Sí señor, buenas tardes a todos nuestros amigos y oyentes de Domingo Latino, como siempre encantadísimos de tener la oportunidad de conversar y compartir con todos ustedes, una nueva oportunidad hoy domingo 3 de octubre para charlar y conversar un poco sobre estos temas de actualidad de la República Dominicana como siempre reitero, encantado de estar aquí, es un honor y esperando que usted desde donde quiera que esté esté escuchando y disfrutando del contenido y la programación de Hits 92 y Domingo Latino Señores, buenas tardes, uno a veces en este trabajo de los medios de comunicación prepara contenidos, planifica lo que va a hacer por ejemplo en el caso nuestro que hacemos opinión aquí en este quehacer de Domingo Latino pero de repente el país según vayan pasando los acontecimientos te marca una agenda, te marca una actualidad que no puedes ignorar, que no puedes obviar por ejemplo, era porque ya no lo es, pero era importante en el día de hoy destacar y hablar un poco sobre el efecto en el escenario político electoral de la República Dominicana del lanzamiento de la doctora Margarita Sedeño evidentemente eso es un hecho, una decisión que cambia, que modifica, que reconfigura el escenario político nacional y más de cara a las elecciones del año 2024 además de eso, por ejemplo las declaraciones del director general de la DGESET el general de brigada, licenciado general de brigada, director general Guzmán Peralta Guzmán Peralta el señor Guzmán Peralta evidentemente toda esta semana fue tendencia por sus declaraciones respecto a que él la verdad no reconocía la realidad, la presencia de tapones desbordados en cualquier horario del día, por lo menos en la ciudad de Santo Domingo él habló de que se alman unos taponcitos en horas puntuales, en las horas pico pero que los otros, eso no es tapón per se desconociendo, ignorando, estando ajeno totalmente a la realidad del tránsito en la ciudad de Santo Domingo porque lógicamente es un señor que anda con franqueadores, que anda con una serie de vehículos, una serie de cosas y a lo mejor de verdad en su inocencia no se da cuenta pero la realidad de la ciudad es totalmente otra entonces eso era un tema que era importante, pienso yo, tratarlo en el día de hoy pero, además de otras cosas pero ya queda totalmente desplazado con la trágica situación traumática situación no solo para la familia de esa persona sino para toda la República Dominicana el asesinato de la llamada joven Leslie Rosado en la noche del día de ayer una joven profesional arquitecta incluso además de que en sentido general llevaba una vida normal de buenas costumbres pero en esta última etapa de su vida incluso se había convertido al Evangelio había hecho un compromiso con esa con esa visión y ese criterio de esa religión incluso bautizada por el mismo pastor Marcos Llaroide que es bastante reconocido artista y pastor bastante reconocido en la República Dominicana hacía un mes que la joven madre de una y embarazada en la noche en el día de ayer todavía se había convertido entonces al someter a la sociedad a este tipo de tragedias una mujer una joven que entiendo yo que lo único que hacía era sumar a la sociedad porque era una persona de bien de trabajo de buenas costumbres de familia de un círculo social correcto bien son de las cosas que que a uno le genera tanta inseguridad tanta ansiedad tanto tanto trauma consciente e inconsciente que desde ya y desde hace tiempo esta sociedad viene viviendo una serie de situaciones que afectan emocional y mentalmente entonces esto es otro ingrediente adicional me parece y quiero resaltar corregir esta parte que me parece injusto principalmente como el rumor empieza y los medios de comunicación dan dan aquí esencia a hablar de un cabo de la policía nacional que cometió el hecho ya el hecho está descrito con cierto nivel de detalles de que hubo una situación de un de un roce de un choque entre vehículos entre un motor y una jipeta y eso fue lo que desató que la persona se dirigiera a la joven y accidentalmente no se había percatado de que la la pistola el arma ya estaba cargada y lista para disparar entonces accidentalmente hizo un juego con la pistola golpeaba el vehículo y se disparó e impactó su cabeza pero lo que quiero resaltar es que esta persona que hoy día se sabe que es cabo de la policía nacional yo creo que no es necesaria o necesario involucrar a la institución en este hecho nos estamos haciendo daño nosotros mismos debilitando afectando el las marcas de nuestras instituciones si este policía hubiese estado en funciones en el ejercicio de alguna misión o de alguna operación me parece perfecto claro que que se narre y se explique que en el medio de una operación un miembro de la policía nacional cometió este hecho pero es totalmente ajeno totalmente lo contrario en el día de ayer es un civil cualquiera que estaba haciendo su vida que estaba haciendo su vida normal entonces no veo el porqué involucrar a la institución de la policía nacional en este lamentable hecho les hacemos un daño tremendo a esa marca al equipo de trabajo de personas buenas y honorables que hay en la policía nacional esta persona fuera del ejercicio de sus funciones en su tiempo libre se vio involucrado en un altercado en un problema entre dos ciudadanos y lógicamente si reconocemos que hubo un mal manejo emocional de cómo reaccionar de cómo de cómo comportarse y de cómo manejar la situación sí hay una mala conducta que lamentablemente terminó en el asesinato de esta joven de esta joven destacada de la sociedad dominicana en el área de la arquitectura el diseño de interiores y estas cosas entonces ya hay un veredicto o sea ya hay una una narrativa clara de cómo sucedieron las cosas se ha compartido como comenté hace un momentito y yo no sé yo la verdad no sé qué es peor si es si hubiese sido un hecho deliberado si hubiese sido un hecho planificado con alevosía o si es esto de que por una simpleza por un por un supuesto choque las cosas terminen tan trágicamente en esta sociedad qué es lo que pasa que estamos reaccionando de esta forma que los ciudadanos que las personas que los dominicanos no están sabiendo manejar situaciones difíciles o situaciones de conflicto que ni siquiera son tan difíciles sino una situación de conflicto que pudiera ser en cualquier momento y es el llamado también a que el estado de alguna forma tiene que prestar atención y yo lo hablaba más en medio de la crisis de la pandemia incluso en un comentario que debe estar grabado aquí de que el estado tiene que prestar atención a la salud mental y emocional de la sociedad aquí no estamos quedando simplemente en los números de la vaina económica de cuánto dejamos turistas de percibir de cuánto bajó el producto interno bruto de que la economía hermano aquí hay otros temas que son trascendentales para el desarrollo sano correcto de la sociedad dominicana como lo es la salud mental y emocional de las personas que convivimos y que vivimos aquí y desde el gobierno el estado tiene que haber políticas públicas en ese sentido tiene que haber una forma de contribuir a reducir los niveles de ansiedad de ataques de estos tipos de ataques emocionales los llamados ataques de pánico los psicólogos pueden hablar más profundamente sobre estas cosas y aquí hay una asociación de psicólogos de la república dominicana que tiene que fijar posición y y exigir al gobierno acciones en este sentido tenemos muchos profesionales aquí nuestras universidades muchas de ellas de las más prestigiosas cada año mandan al mercado profesionales sumamente capacitados de la salud mental entonces tenemos que empezar a ver desde este punto de vista qué vamos a hacer qué vamos a hacer porque que ya son no son uno ni dos ni tres son muchos varios casos de situaciones que realmente resultan traumáticas y que y que consternan a toda la sociedad en el día de ayer perdimos una ciudadana que en términos generales porque su vida personal no la conozco y a lo mejor la mayoría de nosotros no la conocemos pero la referencia que tenemos de todo su círculo de toda la gente que pudo llegar a compartir con ella es que era una persona de bien entonces si las personas de bien se nos están muriendo la estamos perdiendo y y los delincuentes y los criminales que están azotando la sociedad siguen en la calle entonces ¿a quién quedamos? ¿con quién este país se va a quedar? ¿con quién más celoso debe ser el Estado y la seguridad es con su gente buena? ¿con su gente que está inmersa en el mercado laboral? emprendiendo que tiene proyectos que hace cosas en el marco de la decencia del trabajo honesto y de la profesionalidad de sumar valor de agregar valor dando sus servicios en el caso de esta joven una arquitecta que por la naturaleza de su trabajo concha o sea te ayuda a tener una casa bonita a vivir a vivir dignamente una serie de cosas y mucha de la gente hoy día que han sido sus clientes que han requerido sus servicios narran la calidad del trabajo de esa joven entonces el llamado a la atención viene viene por esa vía a la sociedad de que seamos más pacientes tolerantes pensemos más antes de actuar y al gobierno o al Estado Dominicano de que tiene que desarrollar una forma en cómo atacar esta debilidad que estamos presentando desde hace un tiempo yo diría que incluso desde antes desde antes de los efectos que ha dejado la pandemia en la República Dominicana ¡Gracias! ¡Gracias!